La ministra de salud pública Amelia Flores comentó sobre la donación que realizará el equipo de intervención rápida en salud de Alemania, CE, por sus siglas en alemán, el cual fue coordinado por esa embajada acreditada en el país. La ayuda consiste en capacitaciones y la entrega de 105 mil pruebas PCR para atender la crisis sanitaria del COVID-19. Solamente se reciben 105 mil pruebas, sino también un proceso de asistencia técnica del gobierno de Alemania a través de técnicos especializados que estuvieron dando una asistencia técnica específica en cada uno de los laboratorios, estuvieron en Laboratorio Nacional de Salud, en San Juan de Dios, con participación de diferentes profesionales y a nivel local en Quetzaltenango y Cobán. Estamos muy satisfechos porque esto nos ayuda no solamente a mejorar la tecnología, sino también el control de calidad tanto interno como externo. Vamos a seguir con todo este proceso de asistencia con el gobierno de Alemania, ya que ellos se han quedado con todos los contactos técnicos para que nuestro personal esté haciendo los enlaces necesarios. El embajador de Alemania acreditado en el país, Harald Klein, indicó que esto forma parte de los lazos de cooperación entre ambos países. Una mezcla entre capacitación y hemos traído también pruebas PCR para los test. Entonces, un poco trabajando con los laboratorios nacionales, tanto a nivel aquí de la ciudad de Guatemala como en Cobán y en Quetzaltenango, han hecho capacitaciones, el equipo de expertos de Alemania, capacitaciones a integrantes de los laboratorios, no solamente en las dos ciudades que mencioné, sino que se reunieron de varios laboratorios de las regiones y creo que ha sido muy importante también discutir métodos alternativos para hacer los test y creo que hay un método que el laboratorio nacional está ahora comprobando su funcionalidad y creo que estamos muy optimistas. La visita que realizaron los representantes del equipo de intervención rápida en salud de Alemania incluyó dos capacitaciones en los laboratorios del Hospital Regional de Cobán y Quetzaltenango, capacitando a 12 expertos de 11 laboratorios del país con la finalidad de fortalecer la capacidad al momento de realizar las pruebas de COVID-19.